Mi hermano Juan Manuel López Rubio, soy responsable de la obra social de SEM. Mucho antes, le van a dar ese tío aquí, pues casi cuarenta y tantos años de limonero en Jerez, ¿no? Y siempre, pues, una de sus labores era eso, ayudar a las personas necesitadas, cuando volvía de pedir la limonera. El economía, nosotros tenemos dos partes. Una parte del reparto de los alimentos del banco de alimentos, eso es totalmente gratuito. Y después tenemos lo que es el economía en sí. María Hernán de la Roza. Y cuéntame, ¿cuál es la dinámica? ¿Viene aquí todas las minas? Todos los meses. Una vez al mes. ¿Viene aquí? ¿Qué suele llevar? Pues yo lo que puedo emplear, pues que estoy sola, entonces son ocho euros. Gracias a Dios, la gente sigue creyendo en San Juan de Dios y nos siguen dando ayudas. Y después también una labor importantísima son los voluntarios. Nosotros no podríamos atender esto sin voluntarios, porque tendría que ser a fuerza de personal, que ya sería un gasto que no podríamos sostener. Y entonces los voluntarios vienen y ellos son los que atienden a toda la familia.